En toda España existe el maravilla, pero nada es comparable a Benidorm. Al pisar su suelo se presiente que estás entrando en un mundo mejor. Poetas del mundo entero pregonaron su grandeza y los pintores más famosos retrataron sus bellezas. Benidorm, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor que si me pierdo algún día me busquen en Benidorm. Benidorm, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor que si me pierdo algún día me busquen en Benidorm. Quien te visita ya siempre te recuerda y te guarda en su memoria con amor. No se puede olvidar tu cielo ni tus arenas bañadas por el sol. Y vienen a toda prisa de los cinco continentes que por llegar a mirarte se mostraban impacientes. Venidorm, Benidorm, 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 tierra de luz y fragancia. Se inspiran en tu elegancia gratos recuerdos de amor vividos en Benidorm. Benidorm, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor que si me pierdo algún día me busquen en Benidorm.